En este ejercicio nos dan tres puntos y nos dicen allá la ecuación de la parábola que pasa por estos tres puntos. El gráfico nos va a ayudar a saber que la parábola tiene eje horizontal por estos dos. Al tener estos dos puntos en la misma coordenada X, no podría ser una parábola de eje vertical paralelo a Y. Así que el eje va a ser paralelo al eje X y debe pasar por una cuestión de simetría entre este punto y este punto. Eso yo lo puedo utilizar para hacer algunos cálculos, para facilitar las cosas. No lo vamos a hacer. A ver, este pasa 6, 5, 6, 3, 6, menos 3, miren, el eje de simetría sería esta recta. O sea que el vértice de la parábola tiene que estar sobre esta recta, en algún punto por acá. Vamos a suponer que es este. Va a ser una parábola así, simétrica. Quiere decir que ya con esto puedo saber que justo a la mitad de altura, la coordenada del vértice va a ser H en X y el valor que solemos llamar K. La ordenada, perdón, del vértice lo que llamamos K es 1. Eso ya nos facilitaría mucho las cosas. ¿Sí? Porque hay una incógnita que sacamos de acá. Pero yo no lo voy a hacer aplicando eso. Yo lo voy a hacer aplicando la ecuación de la parábola. ¿Sí? De la parábola con el eje acostado. Yo tengo que 4C por X menos H es igual a Y menos K al cuadrado. La que está al cuadrado es la Y. ¿Sí? Si el eje es horizontal. Si fuese el eje vertical, la que estaría al cuadrado sería la X. Y la distancia focal aparece acá como incógnita. ¿Qué incógnitas tenemos? C, H y K. Insisto en que todavía no sabemos que K vale 1. Esto lo vamos a usar para verificar. Yo voy a plantear eso y voy a ver cómo resolver esto. Voy a hacer una serie de ecuaciones a ver qué es lo que me queda. Las ecuaciones que yo tengo que resolver para hallar estas tres incógnitas surgen de reemplazar esto acá. Me queda. 4C por X, 3, ahí vale 3, 3 menos H, igual a Y menos 3 al cuadrado. ¿Sí? No, Y menos 3 al cuadrado, no, 3 es Y, perdone. 3 menos K al cuadrado. Ahora voy con el otro punto. El otro punto debe cumplir también la ecuación. Los tres tienen que cumplir la ecuación. O sea que 4C por 6 menos H debe ser igual a Y, 5, menos K al cuadrado. Y el último punto, muy bien, 4C por 6 menos H, igual a el valor de Y, menos 3 menos K al cuadrado. Esto es un sistema de ecuaciones con tres incógnitas, ¿sí? Y voy a tratar de resolverlo. Voy a tratar de hacer que quede algo más o menos fácil de resolver y ver a dónde vamos. ¿Sí? Voy a desarrollar, voy a hacer la distributiva y me queda 4C, 4 por 3, 12C menos 4C por H es igual a 9, hago binomio al cuadrado, menos 6K más K al cuadrado, primero al cuadrado menos el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Voy con este C por 4, 24C menos 4C por H igual a 25 menos 10K más K al cuadrado, ahora con este C por 4, 24C menos 4C por H igual a 9 menos, a ver, tengo menos acá, es más el doble producto del primero por el segundo. Quedo más acá, ojo con eso. Si tienen dudas, hay 2 por 3, 6K más K al cuadrado, esto lo pueden resolver directamente como menos 3 menos K por menos 3 menos K. Pero a esta altura, esto no debiera tener dudas, menos por menos es más, 9, menos 3 por menos K, o sea, me queda más 9, más 3K, menos por menos, más 3K, más K cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que tenemos acá. Bueno, hecha esa aclaración, seguimos. Ese sistema de ecuaciones es relativamente sencillo de resolver, porque estos dos nos dieron iguales, así que yo puedo igualar esto con esto. Fíjense, todo esto es un sistema, no puedo usar reducción por sumas y restas, no puedo triangular, porque no es un sistema lineal. Bueno, ¿qué tengo? Voy a restar estas dos ecuaciones miembro al mismo. Esta menos esta, 24 menos 24 se me va, menos 4 menos menos 4 se me va. Me queda 0 igual a 25 menos 9, 16, menos 10 menos 6, menos 16K, y K al cuadrado, menos K al cuadrado, 0. Ahí me quedo reducido. Es como igualar, si esto es igual a esto, esto es igual a esto, estos dos son iguales. Sale de ahí. Si despejo de acá, me queda que 16 es igual a 16K, o sea que K vale 1. Bueno, eso ya lo habíamos planteado acá, ¿ven? Ya salió. Precisamente esto surge de esa simetría. Pero no nos preocupemos ahora. Vamos por los otros. Como ahora tengo el valor de K, voy a reemplazar acá, en estas dos, y a ver qué me queda. En esta vamos a hacer 12, 12. C menos 4C por H. 12C menos 4C por H, 9 menos 6, 3, más 1, 4, igual a 4. 24C menos 4H, 24C menos 4CH, perdón, CH. Pongo 1 en K, y me queda 25 menos 10, 15, más 1, 16. Y tengo un sistema de dos ecuaciones con dos circunstancias, que no es un sistema lineal, tampoco voy a usar Gauss-Jordan, pero yo voy a tomar esto como una única variable. Para no complicarme la vida, directamente lo voy a hacer así. Y voy a restar también, miembro a miembro. 12C menos 24C son menos 12C. Esto se va con este, me queda 4 menos 16, menos 12. O sea que C vale 1. La distancia focal, esta C, vale 1. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué nos falta? H. Reemplazo en cualquiera de estas ecuaciones, por ejemplo en esta, 12C, 12 por 1 menos 4 por 1 por H, es igual a 4, y despejo H. Puse acá el valor de C. ¿Ven? Me queda. Este también lo paso para allá. Este viene para acá, 12 menos 4, igual a 4H. H, 8 igual a 4H, H vale 2. Y ya tengo todos los elementos que necesito para encontrar esta ecuación. La solución es 4 por 1, 4 por C, por X menos H. X menos 2, igual a Y menos K, Y menos 1, al cuadrado. Vamos a borrar este 1 que multiplicando no aporta mucho. Y esa sería la ecuación. Y las coordenadas del vértice serían 2, 1. ¿Sí? Bueno, esta es una forma de hacer, no es la más engorrosa, ni mucho menos, y sale directamente. Confirme este dato y está. Ahí. El próximo ejercicio lo vamos a resolver de una manera similar, y yo les voy a proponer hacer otra. Que es, encontrando un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas, pero todas ecuaciones lineales. ¿Sí? Muy bien. Hasta el video que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!